Música Y aunque antes era un sueño, hoy, hoy se hace realidad Y que linda es mi tradición 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 ¡Aquí va a morir! ¡Aquí va a morir! ¡Vaya más! ¡Qué bonito lo vayas! ¡Qué bonito lo goza! ¡Ya se cansaron! ¡No vean! ¡La gente de Guajara y de Guajara! ¡Cuatapuato! ¡Sacatecas! ¡Solando que viene a apoyar el día de hoy! ¡Este es más lovento! ¡Esta fiesta realizada por primera vez! ¡Aquí va a morir! ¡El organizador! ¡Las educaciones! ¡Les damos las gracias por asistir y bailar y gozar al centro de Sentimiento Guajara! ¡Aquí va a morir! ¡Sacatecas! ¡Suscríbete! 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 ¡Sagüantes de Guajajama! ¡Salud para todos los pequeñines! ¡Que están mirando! ¡Aquí han nacido aquí! ¡Estas son sus verdaderas narices! ¡La música! ¡El camarero! ¡Su vestimenta! ¡Los acuerdos! ¡Presa! ¡Horrupuosamente! ¡El Guajaja! ¡Parejo! ¡Suscríbete! 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 la fiesta los domingos no se trabajan que trabajan los casados los domingos que trabajan los que tienen que hacer un sabor vean, vean, vean con los hipótesis 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Con los chironos y las chironas Con los dos de los chironas con el pelo largo ¡Gracias! ¡Gracias!